Hoy bajo la ruina suena Esos gritos que recuerdan a los que soñaron Mundos más juntos, más claros Que nos quieren decir que aquí no pasa nada Que lo contrario, todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo ve y no lo olvida Todo está bajo la piel y este canto que dice Que el que me quiera callar, que el que me quiera mutilar Es pura mugre que tengo en la cara Y no puedo decirlo sin rabia No borrarán sus guerras centenarias No borrarán a la gente torturada No borrarán a los niños en la calle No borrarán a los que se mueren de hambre Nada que temer, nada que ocultar Enseño los papeles del ánimo militar Y los paramilitares Recibiendo su salario Hay muchos nombres extraviados De mucha gente, muchas historias Que no he contado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los dos pequeños ¿Dónde están? ¿Dónde están? El mismo daño ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y no se han ido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Año por año Es pura mugre que tengo en la cara Y no puedo decirlo sin rabia No borrarán sus guerras centenarias No borrarán a la gente torturada No borrarán a los niños en la calle No borrarán a los que se mueren de hambre No borrarán a los niños en la calle Gracias por ver el video.